¿Cómo tener de regreso la cámara Leica o el marco de agua de Leica en tus teléfonos de Xiaomi? Aquí tengo tres teléfonos de Xiaomi y los voy a poner a prueba, tanto de la serie Redmi Note como la serie Xiaomi. Así que si quieres saber el resultado, pues no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video chicos y como les dije al inicio, vamos a aprender a poner nuevamente la marca de Leica en los teléfonos de Xiaomi. Así es, totalmente funcionando y aquí yo he hecho la prueba en mi teléfono personal, el Xiaomi 13T, pero tranquilo que por aquí tengo un Xiaomi Redmi Note y vamos a hacer la prueba ahora mismo. Quiero mostrarte antes de ir a hacer las pruebas, cómo es que te va a aparecer. Ahí tú puedes ver, ya te aparece Xiaomi 13T, la marca de Leica y en qué focales y fecha ha sido tomada la foto. Y de verdad chicos, está totalmente funcional, ahí ustedes lo pueden ver, las últimas fotografías que yo he hecho, me aparece Xiaomi 13T. Entonces, ¿quieres que a ti también te aparezca esto? Ahora mismo vamos a hacer la prueba, pero ya no en un teléfono con un procesador de gama alta, sino también en un teléfono de la serie Redmi Note, que en realidad la mayoría de ustedes tiene los teléfonos de Redmi Note, al igual que yo un usuario neto de la serie Redmi Note. Chicos, no les voy a hacer perder más el tiempo. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link de descarga. ¿Por qué? ¿Cómo es que vamos a poner la marca de agua de Leica en nuestros teléfonos de Xiaomi? Para eso vamos a descargar una Gcam, que nos va a tomar fotografías bastante buenas y además chicos, nos va a agregar la marca de agua, pero tenemos que configurarla. Así que todos vamos al link de descarga. Va a ser este link, les va a aparecer algo parecido a esto. La página es de Celso Acevedo. Recuerden que aquí es un repositorio de todas las Gcam. Les voy a mandar el link directo para que descarguemos la versión que a mí me ha funcionado mejor, que es Xamim. Aquí está, recuerden que el Xiaomi 13T tiene un procesador de Mediatek y está funcional y recuerden también que el Redmi Note 11 Pro versión 4G tiene procesador de Mediatek. Así que si funciona en Mediatek, va a funcionar en Snapdragon. De todas maneras, aquí tengo el Xiaomi 13 Lite que tiene un procesador de Snapdragon y vamos a ver si está funcionando. Como ven, solamente le he dado tap donde dice SGcam versión 9.1. Solamente le hacemos tap ahí e inicia la descarga. Aquí lo pueden ver, ya está descargando. La capacidad es de 235 MB. Así que solamente a esperar y vamos a ver el resultado. Ya está, ya descargó bastante rápido. Ahora lo vamos a instalar. Lo voy a hacer juntamente con ustedes. Les voy a dar un spoiler. Le voy a dar tap aquí en instalar. Yo ya lo he probado en el Redmi Note 11 Pro versión 4G y los resultados han sido favorables. Así que vamos a ver, esperar que termine el análisis de virus 1, 2, 3. Listo. Vamos a darle tap en abrir. Y ahora vamos a configurarlo juntamente conmigo. Le vamos a dar tap en aceptar, 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 aceptar y permitir todo para que el teléfono esté funcionando correctamente. Ahí ustedes pueden ver, wow, la fotografía creo que se ve mucho mejor que en el Xiaomi 13T. Si yo hago una foto, ¿qué es lo que pasa? Aquí le doy tap en permitir. Pero cuando yo voy a ver la fotografía se van a dar cuenta. Aquí yo le voy a poner que hable con galería. Se van a dar cuenta que no me aparece ningún marco de agua de Leica. Sin embargo, tenemos que configurarlo. Vamos a ir nuevamente aquí a la cámara y vamos a hacer un swipe up o un deslizar hacia arriba. Y nos van a aparecer todas estas configuraciones. Les voy a decir qué es lo que tienen que mover. Vamos a ir a donde dice más ajustes. Una vez que estamos aquí vamos a ir hasta la última opción prácticamente donde dice additional settings. Aquí sí nos aparece en inglés. Después ustedes pueden ver que todo está en español. Vamos a ir aquí a additional settings. Ingresamos. Y aquí vamos a modificar la opción que dice watermark. Vamos a watermark. Ingresamos. Y vamos a activar esta opción que dice enable watermark. Por lo general aparece en false. Nosotros lo vamos a poner en true. Luego nos vamos a ir hasta donde dice device name. Aquí. Y vamos a poner el nombre de nuestro teléfono. O incluso pueden poner otro nombre. En el caso mío voy a ser bastante transparente. Bastante sincero. Y voy a poner redmi note 11 pro. Ya que esta es la serie de mi teléfono. Redmi note 11 pro. Ahí ustedes pueden poner Xiaomi 15 si ustedes gustan. No hay ningún problema. En el caso mío lo voy a poner redmi note 11 pro. Solo voy a modificar eso. No voy a modificar nada más. Así que me voy hacia atrás. Por aquí no hay mucho que mover. Lo que sí me gusta modificar dentro de configuración de cámaras. Aquí es el balance de blancos. En el caso mío lo voy a activar. Depende de ustedes si quieren activarlo también. Luego no voy a modificar nada más. Salgo. Y ya está. Ahora sí voy a hacer una foto. Y vamos a ver si es que sí nos aparece la marca de agua de Leica. Hago una foto. Voy a la foto. Y como ustedes pueden ver. Al parecer no carga absolutamente nada. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado Fer Zavala? No ha cargado nada. Allí está. Si demora un poco en cargar. Ustedes lo vieron en vivo. Ya cargó. E incluso si yo salgo de la cámara. Disculpen que mi launcher está fallando. Les estuve haciendo un video. Y todavía me he quedado con el launcher que no está muy bien. Ya tengo un top de launchers. Espérense en el video de mañana. Muy bien. Ahora sí voy a ir a la galería. Y ahí ustedes van a ver la última foto. Voy a ingresar aquí a la última foto. Y ya me aparece con la marca de agua. Y ustedes pueden ver. 9 y 38. Que es la fotografía que lo he tomado en este horario. 9 y 38. Esa es la fotografía. Ya está con el marco de agua de Leica. Y para los que tienen procesador con Snapdragon. Quiero decirles que como ustedes pueden ver aquí también está funcionando. En este caso con el Xiaomi 13 Lite. Yo sí les estoy poniendo los nombres de los teléfonos originales chicos. Ustedes lo pueden modificar. Pero ahí ustedes pueden ver que está funcionando también en Snapdragon. Y en procesadores de Mediatek. Pruébalo en tu dispositivo. Y dime si es que en el tuyo está funcionando. Déjamelo en los comentarios para poder ayudar a la comunidad. Y que sepan que en su teléfono sí está funcionando. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda que también puedes tener una suscripción especial como Leal Montaño y María Hernández. Haciéndole clic en el botón unirse al lado del botón de suscribirse. Y por cierto no olvides dejar tu comentario en qué teléfono de Xiaomi si te funcionó. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chau chau.